¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, afuera, afuera, como es natural en estos días, de duro cierzo invernal, hace frío, un friecito que invita, invita desde luego, al cafecito. Mmm, riquísimo y calientito. ¿Gustan? Y, pues, desde luego, un buen cafecito acompañado de un estupendo cigarrito. Y, pues, vaya, vaya que el tema de hoy amerita el café y amerita el cigarrito. Es un tema de corte político, pero también de corte legal, de corte de respeto, tanto a los derechos humanos constitucionales de cada individuo, como un derecho constitucional de todas las instituciones y leyes. Aquel primero de diciembre del año de 2018, iniciaba un nuevo gobierno de la República. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador rendía su protesta como presidente de la República. Al momento, al momento, al momento de rendir su protesta, él estiró su manita derecha y dijo que juraba respetar y hacer respetar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen. Las y los mexicanos nos emocionamos y, como en cada sexenio suele suceder, al rendir protesta a cada presidente de la República, nos esperanzamos con la idea, con el anhelo, la añoranza de un México mejor. Y creo que la enorme mayoría de las y los mexicanos tuvimos esa percepción con el señor Andrés Manuel López Obrador. Ya casi casi al final de la meta, con más de cuatro años de ejercicio gubernamental, hemos podido constatar que el señor presidente de la República no solamente ha incumplido con aquel juramento, sino que inclusive, en reiteradas ocasiones, ha sido un formidable violador de la Constitución General de la República. Empecinado el señor Andrés Manuel López Obrador en aplicar una serie de situaciones fuera de contexto, como por evento, el estar dividiendo al país en formar dos bandos liberales y conservadores, queriendo emular aquella epopeya del siglo XIX, que ya no es aplicable en nuestros días, fomentando inclusive el odio, el resentimiento, el rencor entre las y los mexicanos. Pero, el tema de hoy, amigas y amigos, se refiere a la reforma electoral. Como se recordará, en los últimos meses del año próximo pasado, se presentó a pleno por ahí de la Cámara de Diputados y Senadores, el proyecto de una reforma electoral, propuesta precisamente a instancias del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que esa reforma electoral no pasó. A pesar de tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, no alcanzaron a juntar el porcentaje que se requería para la aprobación de esa reforma electoral. Y la reforma electoral se fue al cesto de la basura. Un duro golpe, sin duda ninguna, para las pretensiones del señor presidente de la República. Al día siguiente, en forma por demás sarcástica, burlona, fiel a su costumbre de desdeñar, despreciar a quienes no piensan como él, el propio Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha de un plan B. Ah, si no me lo concedieron aquí, me lo van a tener que conceder acá, porque el plan B sí lo vamos a aplicar por la mayoría indiscutible de nuestra gente, de la gente de Morena, en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Así, así lo expresó, palabras más, palabras menos, el señor presidente de la República. Y pum, se va, se va al llamado plan B, y lógico, fue aprobado. Esa aprobación provocó que diversos sectores de la población, pues, protestaran, y con justa razón, eh. De entrada, amigas, amigos, déjenme decirles que un plan B, como el que se aprobó, es del todo, absolutamente del todo, anticonstitucional. ¿Por qué es anticonstitucional? Porque la parte primordial de ese plan B no fue aprobada. La parte primordial fue desechada por contener preceptos, por contener mandatos, dispositivos legales, del todo anticonstitucionales. Y lógico que el plan B, pues, va a seguir el mismo camino, porque está apoyado en aquellas aberraciones que van en contra del mandato de nuestra Constitución. Y bien, al efecto, se interpuso por ahí, pues, un recurso en contra de ese famoso plan B, en lo que hace a su primera parte. Lo destacado de esta semana que hoy termina, es que el pasado jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se manifestó en contra de ese llamado plan B de la Reforma Electoral. y dictamina, en sentencia, que el famoso plan B, en su primera parte, es totalmente anticonstitucional y, por tanto, no es aplicable. Ya, ya se acabó, ya a la mitad, a la mitad. Lo que sí, no, lo que está vigente, aquí está. Por ende, el plan B, en su primera parte, a la basura también. Si bien es cierto, todavía cabe un recurso en contra de esa sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo más seguro es que, de interponerse, va a correr la misma suerte. Porque, reitero, el plan B está basado en cuestiones meramente anticonstitucionales que van en contra del mandato de la Constitución. Palo dado, ni Dios lo quita. Este plan B, amigas, amigos, en esencia, se refiere a ciertas adecuaciones a la Ley General de Comunicación Social. El Ejecutivo Federal, representado por Andrés Manuel López Obrador, pretendía, a través de su famoso plan B, limitar, limitar de manera totalmente anticonstitucional el derecho de los gobernantes a explayar, inclusive, acciones de obra pública, acciones de desarrollo social y humano. Cosa, amigas, amigos, que de ningún modo están contemplados, ni prohibidos, por la Constitución. Aclarando ello, es en cuanto hace a los periodos en que se llevan a cabo elecciones. Se pretende por ahí que, inclusive, no podrán hacer ese tipo de propaganda un año antes de la elección. ¡Qué curioso es el señor López Obrador, eh! ¡Qué curioso! Muy curioso, muy chistoso a su conveniencia, porque, mientras él le prohíbe eso a otras gentes, a otros partidos políticos, a otros gobernantes, él y su gente, sus morenistas, a todo lo que da, gastando toneladas de millones de pesos en propaganda. ¿Qué tal, eh? Afortunadamente, afortunadamente, contamos con un sistema de derecho basado en la Constitución General de la República. Y hay que recordarlo, nuestra Constitución es la primera Constitución del mundo con carácter y contenido totalmente social. en donde la libertad, el respeto a la persona, a la libertad de expresión, son fundamentales. Y pues, así las cosas. La ponencia del señor magistrado Luis Espíndola Morales fue determinante para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara inaplicable la primera parte del aberrante y anticonstitucional Plan B de la Reforma Electoral. Sin duda ninguna, otro duro golpe, otro duro revés a las pretensiones de Andrés Manuel López Obrador. que, por cierto, hasta el momento no se ha pronunciado en forma plena sobre de esto. Lo único que ha dicho que la gente, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial son conservadores. Para el señor Presidente de la República, todo el que no piense como él es conservador. Pues, desde el punto de vista de sus ideas fascistas puede que tenga razón, pero, ¿qué es más grave? ¿Qué es más pecado? ¿Ser conservador o ser fascista? De usted, amiga, amigo, es la respuesta. Se la dejo, se la dejo, pues ahora sí, a su libre criterio, a que usted, amiga, amigo, salud, la exprese. Ustedes saben que aquí en suroeste de Guanajuato los canales están abiertos, sus críticas, sus censuras, sus reflexiones, sus refutaciones sobre todo, son bienvenidas. Y, pues, es un hecho que van a seguir las impugnaciones que van a seguir la interposición de recursos contra lo que es la segunda parte del famoso Plan B. Y casi con la certeza de que va a correr la misma suerte que la primera parte por tener un contenido totalmente anticonstitucional. constitucional. Pues, amigas, amigos, tengan ustedes una excelente y feliz noche. Que sueñen que duerman con los angelitos y que los siniestros planes de seguir dividiendo a México del señor Andrés Manuel López Obrador que no se conviertan en una pesadilla en esos dulces sueños de todas y todos ustedes. Buenas noches.